La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo, de nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las rosas del rosa, somos como ella Y ahora solo me pregunto, quizás me quieran Y no hago más que repetir su nombre, Celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar nos bendijerá Y ahora el tiempo lo dirá, si Dios concederá No nos separemos jamás, ni Dios lo quiera Ay, Celia Y ahora el tiempo lo dirá, si Dios concederá Y ahora el tiempo lo dirá, si Dios concederá